Nos encontramos en el laboratorio de fisiología o en el área de fisiología del laboratorio de neurociencias de la división de ciencias ingenierías. En este laboratorio nos ocupamos en estudiar el sistema nervioso y específicamente nos interesan los procesos neurodegenerativos de origen genético. Nuestras líneas de investigación son básicamente las neurociencias, la fisiología y los procesos neurodegenerativos en enfermedades presentes en el sistema nervioso de los humanos. Yo soy producto de la educación pública desde el kinder hasta la maestría, bueno y en Italia también era una universidad pública. Fui formado en la universidad pública, el servicio de educación pública me dio la oportunidad de seguir mi pasión por la medicina. Primero, porque ante todo soy médico y por las ciencias y la investigación neurocientífica. Sigue con nosotros y disfruta de la investigación generada en la Universidad de Guanajuato a través de tu Conecte con la Ciencia.